Sandra Cruz es responsable de la Federación de Tierra y Vivienda en la provincia de Jujuy y a nosotros nos interesa mucho, es una militante fundadora de la Federación de Tierra y Vivienda y del partido Miles, conoce profundamente la realidad de la provincia de Jujuy y bueno, nosotros tenemos mucho interés en saber qué es lo que está pasando en esa querida provincia del norte y bueno, ¿estás ahí, estás presente Sandra Cruz? Sí, ¿cómo estás Ricardo? ¿Cómo está la audiencia del programa? ¿Cómo te va Sandra? Estamos acá con Juan José Belomo, Ricardo Sazón el que te habla la verdad que bueno, es una alegría poder conversar contigo que sos una compañera militante de tantas, tantas luchas y bueno, ahora preocupados por lo que está pasando en la provincia de Jujuy ¿por qué no nos contás un poquito cómo está el gobierno del carcelero de Milagro Sala? ¿Cómo está tratando la pandemia en la provincia de Jujuy? Bueno, podemos decir que acá en Jujuy hoy estamos colapsados pero esto no viene porque en los momentos que se tenía que haber hecho cuando se inició la pandemia acá en la Argentina y en Jujuy no se hizo las cosas bien, diríamos en el momento que cuando estábamos haciendo la cuarentena Morales no hizo las compras, no provee a nuestro personal de salud, de seguridad cuando se tenía que empezar a trabajar en los hospitales, a preparar las cosas Morales era de los que decía que no había que hacer nada que había que quedarse tranquilos Claro, exactamente, cuando en el momento que como en todo, como debe haber visto el tema de salud, es como en todo, en todo el país acá en Jujuy es mi empresario, diríamos, para no haber contado al momento del inicio de la pandemia, habían en cama y todo repartido en distinto, no se juntó en el momento que se tenía que hacer y cuando nos pasó, que sería julio, julio, junio, julio que viene lo fuerte, que venimos, o sea, dicen ocho muertos por día pero acá en Jujuy sabemos que es mucho más cuando se tenía que haber previsto equipar, haber equipado a los hospitales haber armado, solamente hizo circo, hizo recorrido por todo lo que están haciendo trasladarse con su equipo a todas las localidades donde ellos mismos transmitieron el bicho Si no me equivoco, fueron ellos los que cruzaron a la frontera y trajeron el bicho de Bolivia Ahí fue, o sea, trajeron coca y ahí lo mismo personal, o sea, el personal policial y eso trajo en, como, contrabandeando a veces en otro trajeron a través de la coca y eso transmitió y ahí fue foco y después ya empezó a saltar por todos lados ya se trasladaron, después saltó por las empresas mineras que son las mineras En el día de ayer se conoció la declaración de un alto responsable de salud que dice que ya están desbordados, que ya no están dando abasto ¿Cómo es la situación? Es así, compañero, o sea, en personal hablo con... Tengo mis hermanos que trabajan en los hospitales, con los supervisores no cuentan con los instrumentos, ya se enfermaron, ya se infectaron no se llegó en el momento que tenían de prever los elementos de protección ya está colapsado, ¿qué tiene que prever? O sea, hay localidades en Armado donde había el SIC han tratado de ser los intendentes, de ayudarlos a equipar no, está sobrepasado realmente, ¿no? Realmente, no lo digo yo, lo están diciendo los mismos los mismos colegios de, colegios médicos los mismos sindicatos, sindicatos de enfermería de datos, que lo dicen los mismos o sea, la población es vos, pueblo, acá que está colapsado y yo mismo hemos comprobado yo tengo mis padres que están contagiados hemos llamado al COE, ¿no? no te contestan, es que nosotros estamos, ¿no? insistiendo, insistiendo los médicos de cabecera no te responden cuando hablamos de medicina por teléfono no hay respuesta o sea, para hacer o hacer los misopados acá en lo privado todos te cobran seis mil pesos o sea, para conseguirse turno te digo, seis mil pesos hay que tener en la mano cada uno es muy caro Sandra, te hago una consulta bueno, indudablemente el panorama que nos estás contando a nivel estatal la desprotección es absoluta y como siempre en el ámbito privado si lo querés tenerlo tenés que pagar, obviamente ¿cómo te ocurre el día a día ahí con respecto a las restricciones? la gente sale con los barbijos los comercios están abiertos algunos sí, otros no ¿cómo es el día a día ahí en Jujuy? bueno, el día a día están los comercios están abiertos tienen protocolos y salen por números para o impares depende para hacer pero en realidad, por ejemplo, si hablamos ¿se cumplen los protocolos hasta dónde? si tenemos, por ejemplo, acá en los supermercados se hacen cumplir los protocolos o los empleados de la farmacia para el pueblo, diríamos pero los empleados, los trabajadores tienen que salir igual a trabajar si están con síntomas y así nomás no los cubren no hay control tampoco se habla de protocolos o sea, acá con el tema de que no hay trabajo no hay protocolos o sea, no se respetan y sí, los controles en la ruta o los controles que tienen la documentación te piden el DNI que pueden hacer pero la gente tiene también esta situación que tiene que trabajar los controles son de parte de la policía que piden el permiso de circular pero los protocolos se tienen que cumplir tanto para el grande que son las grandes empresas como para el chico no, obviamente los permisos de circulación si no tenés permiso podés circular la gente circula igual sin los permisos o todo el niño o... no circula o sea, la gente igual sale en los barrios en los... sí, sí en la proximidad esa sale pero igual es como que está superado está... ahí lo debía digamos, ¿no? está saliendo o sea, no se están no se están cuidando y bueno también está eso, ¿no? el día a día la comida tienen que comer Sandra, vos no sabías que tenés familiares que trabajan en la salud pública exactamente tengo mis hermanos que trabajan ahí yo les contagiaron ¿dónde trabajan tus hermanos? ¿como? ¿dónde trabajan? mi hermano trabaja de supervisores licenciados en enfermería en una Chieca y otra en el hospital Caldozorio acá en los focos digamos ¿y cómo están esos dos establecimientos? ¿cómo están? según lo que ellos te cuentan por ejemplo el hospital el hospital Jorge Duro de la Chieca ya no tenemos nosotros no tenemos los camisolines no tenemos herramientas de protección lo básico ahí por ejemplo si hay una persona tiene que trabajar ¿quién lo tiene mis olines? si entra un infectador te infectas directamente exactamente esta parte de esto y aparte no tienen ahí los respiradores por eso tratas de prevenir y dices no no hay nosotros tenemos que mandarlo a San Salvador de Jujuy a 300 primero porque hay que tener personal para poner una cama UCI o sea tienen las camas intermedias no te puedo decir o sea si o si necesitas dinero personal para poder para poder tener una cama UCI con respiradores si o si se tienen que trasladar a San Salvador ahora ahí tienes que estar peleando que si tienes camas y a veces prioriza la zona más cerca ahí estamos hablando de la Chiaca San Salvador son 300 kilómetros ahí priorizan te dan por cada lugar que ven 20 camas 5 espacios y eso a donde si tenés uno grave que necesitas respirador y si te llegó la zona del ramal que está tan un poco del otro lugar también que ellos tratan o sea decían no no puedes mandar es así si manejas no puedes no hay cama y él no hay cama me lo están diciendo desde adentro digo lo viven en día y ahí priorizan también a quienes van a ser los disrupados para que te vivan 40 disrupados por semana para hacerlo en una localidad de 35 habitantes que tienen que priorizar el personal de salud el personal de la fuerza entonces ya hay priorización y cómo el personal de salud porque de acuerdo con el panorama que nos contás la situación es terrible y el personal de salud está muy expuesto cómo está el personal de salud mi hermana estuvo que estuvo aislado estuvo con síntomas ella después tuvo que agarrar pasó el 14 días bueno tenés que volver a trabajar porque no hay personal no tenemos personal o sea faltó personal incapacitar no hubo preparación los que tuvieron que contratar contrataron nuevos sin experiencia les mandaron al enfoque salió ahí o sea recibidos jovencitos a prepararse a la cancha pero no no tuvieron las precauciones mal pagados no los pagan hasta el día de hoy o sea es una cadena es una cadena de cosas que vienen acompañando ¿no? son los nuevos Sandra cambio ahora de tema te cambio ahora de tema porque aprovecho el contacto contigo que sos una persona que conoces mucho ahí la provincia y trabajas mucho en lo social para preguntarte cómo está la situación social después de cuatro años de macrismo y después de una cuarentena terrible ¿cómo está la situación social en Jujuy? es como una levadura diríamos ¿no? no está jodido en la mano si no se reactiva acá en la parte económica desde tanto el ámbito privado público como el tema de obras está jodido digo acá si no se salvaría estarían las que al menos el día a día el tema de los bolsones a mercadería pero el día a día el tema de trabajo es muy demandante ¿no? la zona de los valles es la zona de fuerte de los tabacaleros de la tienda del tabaco la cosecha del tabaco la tienda hoy es época de siembra diríamos ¿no? hay una necesidad el alto porcentaje de la zona de la quebrada que es la zona del turismo principalmente la zona que se desarrolla con el fuerte turismo hoy no se puede desarrollar por eso que está atrasado la gran mayoría son trabajadores que venden o comerciantes o emprendedores del turismo así que muy difícil entonces la situación económica ¿y le está llegando ayuda nacional? y ahora según según el presidente si mandaron cosas el tema es cómo lo distribuye ¿no? a dónde va orientado sería hubiera sido lindo que esté invertido mano en el tema de la salud no sé por trabajo pero uno la mirada que ve que es para un sector nada más es el mal manejo de los fondos ¿no? y se nota digo o sea no es lo que yo te puedo contar te lo cuenta cualquiera acá del Jujuy o sea no es popular diría en la ley central acá así que bueno bueno entonces es preocupante es preocupante lo que nos está transmitiendo porque esa situación de crisis que viene desde desde la época del maquinismo y ahora con el coronavirus el gobierno nacional está haciendo esfuerzos pero no están llegando esos esfuerzos sí o sea no va a llegar hasta los esfuerzos hay que hacerlo de las dos partes lo privado nosotros nosotros tenemos grandes acá las mineras y la empresa de Desma también o sea no somos los únicos que tienen que hacer ¿no? pero pueden hacerlo y de las mineras que sacan los minerales como fuera de la puna y que no no te dejan no te pagas un puesto que empacan por abajo y que salen perdido a Chile y digo eso nunca pararon y que los trabajadores ahí no habría que te dejan sin tierra sin agua en las zonas de la producción en la zona de la puna y acá que nuestra gente está jodida con el tema del COVID y digo ya esto va a costar como nos va a costar a todos mencionaste mencionaste el Edesma y sabemos que el Edesma es un distrito que está teniendo muchísima problemática del virus ¿tenés información que le dejas para darnos? sí o sea el Edesma es una zona donde no está aparte digo es así como es el Edesma que tendría que tener a sus trabajadores con cuidado ¿no? la gente de mayores de 60 años igual tienen que ir a trabajar o sea los protocolos ahí no te cool y con personas en riesgo o sea por eso la situación a donde la gran mayoría ahí las personas con más enfermedades fallecieron en una zona del Edesma ¿no? diríamos bueno entonces ¿de dónde los están trabajando entonces que el Edesma está trabajando gente que según el decreto es gente que corre riesgo mayor de 60 años no deberían estar trabajando pero no solo ahí ¿en las empresas mineras también? ¿cómo? ¿en las empresas mineras también hay gente que debería no estar trabajando y está trabajando en este momento? eso sí eso sí eso no nunca nunca aparte el miedo de perder el trabajo ¿no? eso no se pierde nunca y eso en todo en todo lado lo vas a descubrir en las mineras no se cumple o sea aquí hay que plantarse los protocolos no lo hacen caso lo que te estoy contando con el tema de los por ejemplo los supermercados tampoco y ahí están contagiados hay algunos no lo digan que vayan acá te hablo los supermercados de Changomá o los otros Carrefour que hay acá no te respetan te hablo y no pierden no hay no hay nadie haciendo denuncias en este en este en este aspecto digamos los gremios no hay no hay nadie haciendo una una denuncia judicial eso eso es lo que creo que faltaría a esa parte ¿no? pero como voz denuncian ante los ante los medios pero después como ejecutar no lo hacen ¿no? queda todo ahí y no pasa más nada después el día a día todos siguen trabajando solamente salga una dificultad no te llega más avance cuando cuando querés avanzar más en esto hay mucho acá el tema judicial está muy prendido con el poder político Sandra te agradezco muy mucho te agradezco mucho haber participado de nuestro programa nos queda claro que el gobernador Morales un aliado del expresidente Mauricio Macri conduce la forma la provincia de Jujuy como hubiera conducido Macri el país y la verdad que es un estado de muchísima preocupación el que nos transmitís y que es muy bueno que podamos hacerlo público así que te agradecemos nuevamente muchísimo haber tenido este contacto te mando un abrazo grande y bueno a seguir peleando porque somos gente pelea y no vamos a dar nunca el brazo a torcer vale muchas gracias de ser incapiente agradecerlo todo la solidaridad lo que yo noté es que cuando el pueblo se organiza pudieron poner mucha voluntad ayudaron en el hospital del libertador los vecinos compraron equiparon lo mismo están haciendo creo que el pueblo cuando se organiza ayudan en la solidaridad ayudaron mucho están buscando fondos o sea por otro lado en Kikara han ayudado mucho los músicos para ayudar equipar al hospital pero el de afuera el del pueblo las tengo de ese lado bueno es una muy buena reflexión es una muy buena reflexión que cuando la gente se organiza en forma solidaria puede cambiar las cosas exactamente ahí están bueno o sea hoy es eso situación estamos colapados realmente nos asusta lo que más puede venir adelante muchas gracias Sandra te mando un abrazo